¿Quién quiere un sándwich de celebración? ¿Exactamente qué estamos celebrando? ¡Ah! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Cantemos todos la canción de cumpleaños! ¡Gran idea! ¡Listo, DJ! ¡Música! ¡Cantemos todos la canción de cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti que los cumbras en tu día! ¡Que los cumbras feliz! ¡Salud! ¡Hay que cantar otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!